¡Suscríbete al canal! 2 tipos de enfermedades, en los cuales os voy a indicar como podéis enfermar ese tipo, tenéis que tener muy claro cual enfermedad tenéis para luego seguir el tratamiento para poder curaros, y uno de ellos es por intoxicación a la hora de comer o beber algo que esté en mal estado, me refiero a beber algún tipo de charca, algún lago, os podéis infectar, o comer algún tipo de fruta que esté roten, o esté en mal estado, tipo kiwi, manzanas, plátanos, naranjas, etc. Y eso es la enfermedad por intoxicación y envenenamiento. El siguiente otro tipo de enfermedad es por algún golpe de algún zombie, o algún golpe de un survivor que os den, o vamos a ver que os peguen puñetazos, o tenéis un hachazo, un palo con el bate de béisbol, os metan un disparo, y estéis sangrando. Y a la hora de sangrar, si os creáis unas ventas con vuestra ropa, o la ropa de algún cadáver, le dais racks en alguna venda y os vendéis, os puede poner sick fácilmente, enfermo. Así que ya os digo, esos son los dos tipos de enfermedades que de momento están implementados, ¿vale? Hay muchos tipos de cosas, como vais a ver, por ejemplo, que tengo aquí guardadas, ¿vale? Que esto es, bueno, esto sí. Esto está en la salina de Bach, que es cuando estáis inconscientes, ¿vale? Se lo aplicáis a un compañero y se quita lo que es inconsciente, y si no con el tiempo también se quitan, que él se lo arreglaron. Luego, por ejemplo, está este inyecto invial, que esto no funciona, que está puesto para usar tipo de antibióticos, pero no funciona realmente, como os digo. Los pain killers, está la morfina, las vitaminas, también está la amarillo, ¿vale? Como la morfina, pero el amarillo, que es la epinefrina, que ya sabéis que no hemos utilizado para cuando estás en reloj. En este caso se utiliza para los mareos y las náuseas, como os digo, de momento está implementado, muy pocas veces, sobre todo al principio del juego sí que estaba puesto lo de las náuseas y los vómitos, pero ahora no. Ahora simplemente están estas dos que os he dicho, la de intoxicación o envenenamiento, o la otra que es cuando os golpea a un zombie, o estáis en una emborragia, y ya os digo que os podéis vendar, o con las vendas que os queréis a partir de las ropas, o con esta que es lo que os aconsejo, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es encontrar un kit médico de estos, en el cual nos va a vendir vendas de estas, ¿vale? Que son ventas médicas, os vendáis con esta, ¿vale? Para que las heridas se cierren bien. Y lo siguiente que tenéis que hacer es con el alcohol etílico este, ¿vale? Alcohol Tinture, tenéis que encontrarlo, es muy importante para cuando estéis sí que enfermos de alguna hemorragia o algo, lo que tenéis que hacer es darle click derecho, darle clean ghost, que es vendar heridas o limpiar heridas, o desinfectar, no sé la traducción, pero bueno, más o menos quiere decir eso. Y os va a poner una frase aquí abajo a la izquierda, que tenéis que estar atento, que a cierto tiempo os va a poner My... My bones is clean, my bones is... O sea, mis heridas están limpias, mis heridas están cerrando, mis heridas están curadas, etc. Vale, os voy a poner aquí unas frases cada cierto tiempo en blanco. Y al final del todo os va a poner una frase en verde, que pone My bones is clean now, es decir, que mis heridas están limpias ahora, solo están curadas ahora. Y ya cuando os ponga eso en verde, quiere decir que ya se os ha quitado lo que es la enfermedad por hemorragia, ¿vale? Esa es la forma de curaros la enfermedad de hemorragia. Luego, la enfermedad por intoxicación o envenenamiento, tenéis que utilizar estos que son el tercer cliente de antibióticos, ¿vale? Lo usáis, lo consumís, ¿vale? Y se os va a quitar al cabo del tiempo, como os digo que no es instantáneo, es decir, que lo consumís y ala, ya se os quita. No, pues tarda un tiempo y lo que os recomiendo es consumir los antibióticos y comer bastante y beber, ¿vale? Hasta que ponga vuestro estómago, vamos, nuestro estómago está lleno, está satisfecho, ¿vale? Y lo que va a hacer, poneros aquí abajo a la derecha, ¿vale? O donde la cabeza, igual que sí, que abajo va a poner Gialin o Gelsin. Eso quiere decir que estás sano, que estás bien, que estás lleno, que estás, vamos, que has comido bien y no necesitas comer nada. Así que bueno, ya os digo, esas dos tipos de enfermedades es lo que hay ahora mismo en el juego implementado. Y los tratamientos, como os he explicado, si seguís esos pasos, al final podéis ser, pues eso, curados y nada, sobrevivir. Así que nada, según vayan implementando más enfermedades, más tipos de enfermedades, os iré enseñando cómo tratarlas. Y bueno, nada, lo dicho, espero os haya gustado en el vídeo, comentadlo, dadle like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.